Así es, damas y caballeros, esto es Panorama. Y comenzamos preguntando, ¿liberación o rescate? Esa es la pregunta cuya respuesta ha quedado pendiente tras conocerse los detalles de cómo fueron puestos en libertad los 71 rehenes de la empresa Techin secuestrados por Sendero Luminoso el pasado lunes. El gobierno salomónicamente ha dicho que sí se negoció, pero para ganar tiempo mientras las fuerzas del orden entraban en acción. Carola Miranda estuvo en Tojate y esta es la crónica de lo ocurrido. En Tojate van a comenzar a hacer los operativos para liberar a los rehenes que han tomado el grupo senderista. No hay dinero, no hay dinero si se toma alguna otra medida. Lo que va a haber es una invasión de mosquitos. Por favor, Roberto, por favor, Roberto. Tenemos que resolver cuanto más rápido posible. Cuando va a haber, señor, no se va a poder ir, ahorita están los mosquitos, los mosquitos. Mi papá, mi papá, mi papá, ¿qué te hace pasar? No, mi papá, no, mi papá, no. Mi papá, mi papá, mi papá. No, yo soy su hija, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, ¿qué te hace pasar? Este es el llanto desesperado de Violeta Flores Chuchón al enterarse que su padre, trabajador de la empresa Techin, había sido secuestrado por los senderistas horas antes, en presencia de su madre. Y todos hemos mirado, directo pues hemos mirado. Y, o sea, ¿cómo se aparecieron? Estaba ahí ya, cuando estaba ahí, he visto, cuatro y media habrá entrado, entonces a las cinco ya me he levantado y he visto. ¿Y salió usted, estaba durmiendo y salió y se encontró con ellos? Abajo es, arriba es Tojate, más abajo está el campamento. Entonces de ahí, pues arriba, entonces mi esposo me llama y le bajo al campamento. Entonces mi esposo me acerca, es mi maleta, lleva, entonces, llévale, me ha dicho, entonces, no te vayas, vamos, le he dicho. No, Emiliano, te vas a irte, diciendo la llamaba a esa gente. Entonces ya un rato nomás voy a ir y vaya siendo, ahorita voy a volver, vais descansando ahí, diciendo, sus maletas nomás me ha dado. A las cinco y treinta de la mañana del pasado lunes, sesenta y dos senderistas acercaron el campamento de trabajo que tiene Techín en la selva ayacuchana, cerca al cacerío de Tojate. Llegaron aquí como a las cinco de la mañana, buenos días. Y yo salía en la camioneta porque yo era el supervisor de frente acá, ya. Entonces, ahí me avisó un celador que tenía, había una un poco de maquinaria arriba. Me dijo que estaban los ladrones, como siempre han robado, ¿no? Han llegado a robar en las máquinas. Entonces, yo me regresé aquí al campamento a avisar a San Antonio y aquí, porque aquí había un policía. Y al regreso aquí, pasando el puente, salieron, encañonaron con entre ellas horas varios, ¿no? Los subversivos ingresaron al comedor del campamento donde los obreros tomaban desayuno. Nos han dado una charla de un promedio de cuarto de hora. Y que ellos estaban haciendo esta guerra en bien de los pobres, más que todo por la mala administración del gobierno que es ahorita Toledo, en que hay mucha desocupación, como lo vemos. Y a causa de eso ellos están luchando. Y la verdad, después de toda esa charla, nos dio un promedio de 15 minutos de tolerancia para nosotros que nos alistáramos nuestras ropas. Otro grupo de 10 mujeres senderistas, fuertemente armadas, estaba en la carretera que da ingreso al pueblo. A charla dicen, no, no, ahora no hay, ahora no matamos a la gente, así. Con tal que, con los privados de acampamento, ellos también van a regresar, así, total sano, con tal que vamos a hacer convenio con Tichinis. No vamos a matar, no vamos a maltratar a nadie. Antes eran, antes eran, antes se han maltratado, antes se han matado, ahora ya pasó, ya cambió a Lerich. En ese mismo recodo, las senderistas esperaban al camión de Tichín que transportaba los explosivos. Me dijeron, ¿qué es eso, todo eso? Yo me quedé un poco nervioso, casi no le contesté nada, ¿no? Y dijeron, no, esa es dinamita ya. Entonces, subió, me dijo, sierra, vamos a la corba de acá, donde estaban evacuando a la gente, con su culto hacia arriba, vamos a ir, vamos a bajar la dinamita, ¿no? Llegué, había 5 o 7 chicas, las que pertenecían al senderero, incluso saludaron, me dijeron, no se pongan nerviosos, señor, no le vamos a hacer nada, no es contra ustedes, simplemente queremos los explosivos y algunos reclamos hacia la empresa Tichín, no es contra el pueblo, no es contra usted, no se preocúpeme. A las 6 y 30 de la mañana, el campamento de Tojate había quedado vacío. Los únicos que se quedaron fueron Jaime III y Jesús Gutiérrez, a quienes le dieron este manuscrito, en el que decía, señores empresarios, nosotros no estamos en contra de las empresas, tampoco sabotearemos la culminación de este proyecto, sabemos que este trabajo beneficia a las empresas nacionales, al reverso colocaron sus vivas y firmaron, PCP. Además de esto, dejaron sus pedidos, un millón de dólares, 20 radios, 60 motorolas, 500 explosivos, mil fulminantes eléctricos y medicinas. Dos horas después, el jefe de seguridad de la empresa Tichín, Carlos López comenzó a negociar la liberación de sus trabajadores con el camarada Alipio, a quien le llamaba Roberto. Usted, señor, izquierda, pues, izquierda, cuanto más rápido, si no, como te digo, vamos a comenzar a tomar otras medidas, cambio. No hay dinero, no hay dinero, si se toma alguna otra medida, lo que va a haber es una invasión de mosquitos. Por favor, Roberto, por favor, Roberto. La negociación consistía en que López llevaría la comida a los rehenes, la que soltaba desde el helicóptero. A cambio, él pedía ver desde lo alto a sus trabajadores. En estos momentos estamos sobrevolando el lugar exacto donde estuvieron en cautiverio los 71 trabajadores de Tichín por la columna senderista. Hemos visto que ha sido talado una parte, los árboles, para que ahí puedan arrojar desde el helicóptero los alimentos para los secuestrados. El martes por la mañana, Carlos López sobrevoló la zona. Alipio le pidió que soltara la mochila en el punto del humo. López la soltó. Contenía el desayuno y un papel, anunciando que consiguieron 200 mil dólares. En tanto, los efectivos de la Diroes ya habían llegado a Tojate. A las 2 y 25 de la tarde de ese día, un policía filmó el preciso momento en que bajaban los rehenes por el monte. Habían sido liberados por los senderistas. Si, estos chamberos son, están con casco No, pero pueden ser El camino, no es atrás, vienen todos No, no, no es el camino, gracias a Dios, creo que llegué Muy duro el camino, muy perro Está bien, está bien, está bien Ellos no se iban a avisar cuándo salieron, que ya no se iban a desentir las minas. Se está haciendo un empadronamiento de todas las personas que han sido encontradas en el camino. Los trabajadores fueron concentrados en el comedor del campamento y en el patio, los tres policías liberados contaban detalles de cómo habían sido secuestrados. Primero habla una mujer, su dejo de la célula, comienza a hablar así, en ningún momento hace arenga, sino que comienza a hablar relacionado a que todos los trabajadores estamos mal pagados y que tenemos que reclamar, que no estamos en contra de ustedes, estamos en contra del imperialismo ya. ¿Estamos en el primer cargo? Sí, en el primer cargo. ¿Y iba a tener el segundo cargo? Y de ahí me bajan del carro, me quitaron ya mi AKM, me pusieron contra la pared del carro, y manos arriba me revisaron, me había tenido mi morral con dos caserinas más, las dos que estaban pegadas en el AKM, eran cuachas. Me entregué, como estaban con mini UCI, AKM, FAL. Por la ropa, tenía su encíntega del PSP, terrorista, no es igual, el chofer, y el chofer apaga el cañonete y no dice nada. Entonces yo al revés, se da el castillo, y viene la cañona de un chofer y me agarra de por este lado. Entonces, el desperatista viene, abre la puerta, y me cañona, y voy a tener la seguida en el AKM. Me cañoné también, pero si disparan, no pueden, si van a toda la gente, me hice. De todas maneras, no me dejé, me agarra de la mano, el sangre estaba churriando, loco. Lo corsejeamos, lo corsejeamos, y me cañoné la otra ventana también, porque esto lo hizo bajar, me cañoné por el otro lado. A pesar de todo, ¿no te dispararon? No me dispararon. Unas horas después, el presidente Alejandro Toledo aprovechó la noticia para tapar la crisis social, y salió con un mensaje a la nación. Hemos logrado rescatarlo con vida, sanos y salvos, sin heridos, a la totalidad de los rehenes. Este es un operativo que ha estado dirigido a no darle ninguna tregua a los remanentes del Sendero Luminoso. El mensaje fue desmentido por los mismos rehenes liberados, quienes declararon a la prensa que ya se encontró. Se encontraba en Tocate. ¿Intervinieron? ¿Hubo tiroteo? No, 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 ahí no hubo enfrentamiento, no hubo enfrentamiento con ningún, con nada. ¿Cuándo se encuentran ustedes con los militares, con los peruanos? Apenas llegamos acá, después de dos días de cautiverio, están acá, pero ahí no hubo enfrentamiento con ninguno. Al ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, no le quedó otra que aclarar las palabras del mandatario en pleno Congreso de la República. Estos matices de si es pues recate o es liberación, es clarísimo que de lo que se trata es de una liberación a través de una presión muy fuerte sobre estas personas. En Tocate, a 8 horas de la capital del departamento de Ayacucho, 12 patrullas de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía y otro número igual del Ejército, se internaron en el monte tras los pasos de quien había comandado el secuestro. Esta es una de las 12 patrullas de la Diroes que está siguiendo a la columna subversiva para capturar a quienes han mantenido durante un día en cautiverio a los trabajadores de Techín. Los rehenes liberados contaron que entre las subversivas había una mujer alta, rubia, de tez, blanca, de tipo cajamarquina. Según la Diroes, es la amante de Alipio, a quien conocen con el apelativo de Elsa o Maribel. Además, también estaban otros mandos. Una flaquita mía, de un estatura de un metro cuarenta y cinco, una china mía, mía chinada, estaba con Sobroni. Ahí estaba con Sobroni, a ella le decían Karina, creo. Sí creo, Karina. Pero ellas tienen varios nombres, cambian de nombre. ¿Y el pata, el que comandaba el de los hombres? Es un alto flaco, medio trigueño. Trigueño. ¿Y él cómo se llamaba? No, no me ha dicho nada. ¿Pero por qué Techín fue el objetivo del atentado? Esta empresa argentina desde hace dos años está construyendo el gaseoducto que transportará el gas de camisea desde Cusco a Lima y a los Estados Unidos de América. Hasta el momento ya se ha avanzado el 72% de la obra. El próximo año el proyecto será una realidad. Una inauguración esperada con ansias por el presidente Alejandro Toledo, quien viajó hasta Tojate en compañía de sus ministros y generales para anunciar que nada detendrá el proyecto y seguir con su versión de cómo fueron liberados los secuestrados. Sabíamos, podíamos haber entrado, pero poníamos en riesgo la vida de la gente. Pero decidimos que la vida era primero. Lo han cumplido. Nos han entregado a los peruanos, nuestras fuerzas armadas y policiales. Señor ministro, usted ha conducido un operativo exitoso. Y les pido yo a la prensa, También estuvo el director gerente de Techin, Diego San Martino, quien puso punto final a las dudas sobre las negociaciones para la liberación de los 71 trabajadores. Doy absoluta seguridad como responsable máximo de la empresa. En mi empresa en ningún momento entregó dinero a los terroristas. Los terroristas han liberado a los rehenes, seguramente por las hipótesis que hemos dicho antes, pero no porque mediase el pago de ningún rescate. Este secuestro ha sido tomado con incredulidad por la opinión pública, por la forma de cómo los rehenes fueron liberados sin que supuestamente medie alguna cantidad de dinero. Más aún, cuando el presidente salió a irrogarse a una autoría que no le correspondía. Y en una semana no hay ningún subversivo capturado. Si Sendero Luminoso salió perdiendo o no, Pronto lo sabremos. Ahora, ellos tienen en su poder 15 cajas de dinamita de 25 kilos cada una. Explosivo que les puede iluminar su sendero de regreso a la acción. El ministro Aurelio Loredemol ha señalado que ya se entró en la fase número 2 de este operativo para la captura de los senderistas. Esperamos pronto ver todas esas caras de los nuevos cabecillas de Sendero Luminoso, porque lo ocurrido en esta lejana comunidad ayacuchana no habría sido un hecho aislado. Durante el último año y medio, la empresa Techint, encargada de la construcción del gasoducto de camisea, habría tenido que soportar constantes presiones de los subversivos, quienes los acusaban de maltratar a los trabajadores. En el siguiente reportaje, Álamo Pérez Luna, quien desde hoy se une al equipo de Panorama presente en calidad de primicia, informes y también documentos clasificados que demuestran que Sendero siempre estuvo activo en esa zona de Ayacucho. Primer documento, 19 de junio del 2002, un obrero del campamento de la empresa Techint, ubicado en Rumichaca, en Huancabelica, reveló que había sido interceptado por 20 senderistas con pasamontañas que portaban armas de largo alcance. Segundo documento, 28 de septiembre, un funcionario de Techint, de nacionalidad chilena, denunció que 20 senderistas incursionaron en el campamento de Tambillo, en Ayacucho, provocando lesiones a los trabajadores, daños materiales y el robo de maquinaria pesada. Tercer documento, 12 de noviembre, tres senderistas se desplazaron por el campamento de Techint, instalado en Acocro, en Ayacucho. Horas después, la policía encontró trapos rojos y volantes amenazadores en la zona. Cuarto documento, 18 de febrero del 2003, la policía advierte la posibilidad de que Sendero perpetre acciones armadas y actos subversivos contra los campamentos de Techint en las siguientes semanas. Esta es la sede central de la compañía Techint en el Perú, y estos son sólo cuatro de los documentos clasificados a los que Panorama tuvo acceso esta semana, y que demuestran que desde hace más de un año, los campamentos de Techint en la selva central, estaban en la mira de Sendero Luminoso. Sin embargo, pese a la contundencia de estos documentos, y a la indiscutible presencia de Sendero en la zona, nadie hizo caso a estas advertencias. Asumimos una ideología equivocada. El nefasto pensamiento Gonzalo, que nos llevó a cometer muchos errores, y al final nos condujo a un callejón sin salida. Creo que de esa experiencia... Su nombre es Óscar Alberto Ramírez Durant, pero a lo largo de la denominada Guerra Popular, se hacía llamar simplemente Camarada Feliciano. Quiero invocar también a los compañeros que aún se encuentran levantados en armas, para que busquen establecer un diálogo con el gobierno, a fin de llegar a un entendimiento. Según se desprende de este sorprendente mensaje a la nación emitido esta semana, Feliciano encarna hoy, con fervor partidario, la nueva apariencia senderista. Es decir, según ellos, de la boca para afuera, nunca más un aniquilamiento selectivo, adiós para siempre a los coche bomba, ni siquiera una aislada vale en la cabeza debido a un ajusticiamiento popular. Eso quedó en el pasado, dicen ahora. Sin embargo, para Sendero Luminoso, esa es solo una cara de la moneda. Mientras que en Lima, a través de sus organismos de fachada, Sendero emprende marchas callejeras en las que se proclama a voz en cuello una solución política a los problemas derivados de la guerra, es decir, casi un canto a la paz envuelto en banderas rojas, en la selva central, la realidad es absolutamente diferente. Esta es la zona de San Martín de Pangoa, en Junín, y estas son imágenes captadas hace algunos meses por la policía, en las que se observa cómo algunas columnas senderistas tenían el control de pequeños centros poblados de la zona. Actualmente Sendero mantiene tres bases principales en la selva central, la de San Martín de Pangoa, en Junín, la de Vizcatán, en Ayacucho, y la base 18, en el Cusco. Y ninguna de ellas parece ser solo un remanente subversivo. La información que yo tengo a través de mis investigaciones sobre el tema de la coca demuestran una presencia muy fuerte, estamos hablando de un total de 400 a 500 efectivos armados, divididos en pelotones que van de 10 a 20, no más. Son pelotones muy móviles. El Comité Regional Principal Senderista está liderado por Víctor Quispe Palomino, alias José, e integrado por su hermano, Jorge Quispe Palomino, alias Raúl, y el camarada Alipio. Según información de la Dincote, los tres participaron en el secuestro de los 71 trabajadores de Techín esta semana. El camarada José dirigió el operativo desde Vizcatán. Raúl fue el jefe de la operación en la zona y el camarada Alipio, el encargado de las acciones militares en Tojate. También intervinieron el camarada Guillén, este otro senderista aún no identificado, a quien se ve portando armas largas. Vicente Besada Antunes, el camarada Roberto, aquí vestido con polo plomo, y su hermano Benedicto Besada Antunes, el camarada Omar, a quien vemos con polo verde. Finalmente ese mismo día, Jaime Zúñiga Córdoba, el camarada Dalton, realizó acciones de distracción en San Martín de Pangoa. Están uniformados, están muy bien armados, tienen recursos económicos, negocian, Sendero nunca negoció, esto entonces pretende una relación política con los cocaleros, asumiendo su demanda de defensa de la coca. Documentos secretos de la policía confirman esos inocultables nexos entre Sendero y el narcotráfico. Este informe de febrero de este año, va más allá, y señala al propio camarada Dalton, y a una columna de 15 miembros de Sendero, como los encargados de custodiar importantes cargamentos de pasta básica de cocaína, en las alturas de Huanta. Estas dos fotografías, captadas por un agente encubierto en esa zona, muestran precisamente a los narcos, en sus desplazamientos. En medio de ese escenario, la presencia de las FARC, en el Valle del N, no debería sorprender a nadie. Por lo pronto, según dirigentes comuneros, siete miembros de las FARC, llegaron a San Martín de Pangoa, en agosto pasado, para contactarse silenciosamente, con Sendero. Ya tienen mayores recursos, los cupos que llegan del narcotráfico, le permiten tener armas, estar mejor alimentados, tener un mejor sistema de comunicación, y por supuesto, pagar a los campesinos en dólares. En los últimos meses, los campamentos de Techint, instalados a lo largo del gaseoducto en construcción, especialmente desde Quillabamba hasta Huancabelica, se han convertido en un blanco muy atractivo para Sendero. Estas notas informativas de la policía, lo confirman. El 19 de junio del año pasado, Alfredo Díaz, obrero de Techint, fue interceptado por 20 senderistas, con pasamontañas y armas largas, en las inmediaciones del campamento de Rumichaca, en Huancabelica. Ese día, los subversivos indagaron la identidad de sus jefes, y de los encargados de la seguridad, y las fechas de pago al personal. Tres meses después, el 28 de septiembre, los trabajadores Cirilo Gómez, y Edilberto Alarcón, reportaron la incursión de una veintena de senderistas, en el campamento de Puyguán, en el distrito de Tambillo, en Ayacucho. Los senderistas, robaron autopartes de maquinaria pesada, y repartieron volantes, en los que amenazaban de muerte, a los funcionarios de Techint, y anunciaban atentados, contra los helicópteros de la empresa, si no mejoraban el trato, con el personal. Yo no estoy en contra de Techint, porque ellos son las constructoras, o sea, las constructoras del asioducto, pero sí hay que decir las cosas claras, ¿no? O sea, como ya he manifestado, hay bastante abuso, hay maltratos, con decirle que trabajan, desde las cuatro o cinco de la mañana, y descansan a las seis, siete de la noche, y el trato es áspero. ¿Quién se hace cargo de las demandas populares? ¿Quién reclama? Pareciera que en este caso, por los reclamos de los empleados de Techint, sendero. Aparentemente. Mes y medio después, el 12 de noviembre, Nazario Quispe y Modesto de la Cruz, dos pobladores de la zona, reportaron que una columna senderista, colocó trapos rojos, y repartió volantes dando vivas al presidente Gonzalo, en el campamento instalado en Tambococha, distrito de Acocro, en Huamanga. Por último, este documento clasificado de febrero de este año, anunciaba sabotajes, desplazamientos, y acciones armadas, contra las instalaciones de Techint. Es decir, más claro, ni el agua. Todos sabían que la columna tenía gente joven, mayores, pero que a diferencia de los años anteriores, todos estaban armados, y todos tenían armas largas. Y como para agravar el peligro, los campamentos de Techint, están instalados en zonas desoladas, y alejadas de cualquier control militar, o policial. Con decirle que no tenemos allá, una base militar, ni tampoco puesto policial, estamos propensos a muchos actos violentos. Tanto los pobladores, tanto la población, y tanto las autoridades. Como estos campamentos de Techint, también. Todos. No iba a ser militar en San Miguel, no iba a ser militar en San José, en Julcamarca, en el mismo Pausa, en Vilcamarca. Pero es gravísimo, tratándose de una zona, donde hay evidente presencia senderista. Por eso es que le hemos pedido al gobierno, decirle que este acto de sendero luminoso, ha desnudado al gobierno, y ha demostrado que no tiene una posibilidad, política antisubversiva, no es ser antigobiernista. Por todo esto, es una sorpresa que una columna integrada por 62 miembros de Sendero Luminoso, tomara por asalto uno de los 58 campamentos de Techint, instalados en zonas de difícil acceso. A mí me parece este secuestro, este hecho lamentable, que finalmente tuvo un epílogo más o menos feliz, una crónica de un secuestro anunciado. Porque, por un lado, han habido en las últimas semanas, incluso hace tres o cuatro días, un carro de Prosegur, que iba en la ruta Guanta-San Miguel, para pagar a obreros de la compañía Techint, fue asaltado y murió un hombre de seguridad. No hay que olvidar que Sendero también perpetró secuestros similares en el pasado. En 1997, una columna dirigida por el propio camarada José, secuestró a 29 trabajadores de la empresa petrolera francesa ELF, durante cinco días. Esto ocurrió el 15 de agosto, en la localidad de Pichiquia, en Satipo, Junín. Los subversivos querían capturar un helicóptero de la empresa, pero se contentaron con 100 botas de jebe, medicinas, víveres y ropa. Yo creo que lo del secuestro está marcando un senderismo a la colombiana, una colombianización de este sendero. Mi gran pregunta es, ¿fue solamente un objetivo local? ¿Fue solamente la acción armada, puntual en la mar de esa columna que quiere ganarse a los cocaleros? ¿O fue enviado desde Lima, porque fue un hecho contra la Comisión de la Verdad? Su teoría es que, ante los videos emitidos a principios de semana, lo que Sendero buscaba era un hecho político impactante. Que cambió los temas de discusión política. Hoy día, estoy seguro que el reportaje central, la entrevista central de Panorama sería, hay que darle oportunidad o no a los senderistas, para que, este, y a los semarretistas, para que se incorporen a la vía política del país. Hoy el tema principal es si hay política con la subversiva, si Guadalupe Guzmán sigue mandando, y si Sendero ya se ha reaparecido, y esa es la noticia. Siguiendo esa misma dirección, el coronel Benedicto Jiménez y el general Marco Miyashiro de la Dincote, han asegurado que Sendero ya resolvió sus problemas internos, y que todo se maneja desde la base naval del Callao, a través de las llamadas correas de transmisión. Estamos entonces, ante un resurgimiento de Sendero. Lo concreto, es que se trata de una reaparición pública, a nivel internacional, gracias al secuestro de 71 trabajadores, de una empresa transnacional, por una columna de 62 senderistas armados. Es cierto que en la operación de rescate, o mejor dicho, en la liberación, no hubo un solo herido, y ni siquiera un solo disparo. Pero la verdad, es que hasta ahora, no hay un solo detenido. Y observando las condiciones geográficas de Vizcatán, seguramente, eso no ocurrirá, en el futuro inmediato. Más bien, es muy probable que, gracias a lo inaccesible del terreno, a sus nexos con el narcotráfico, a la extorsión a empresas como Techín, e incluso, a la colaboración de la población captada, por la nueva prédica senderista, esa zona de la selva central, se convierta, en un reducto permanente, de Sendero Luminoso. ¡No vamos! Y bien, de este informe que acabamos de ver, se desprende una escalofriante realidad. Las autoridades sabían, por los informes de inteligencia, que el campamento de Techín, podía ser atacado por Sendero Luminoso, pero no hicieron nada para evitarlo. ¿Para qué son entonces, los informes de inteligencia? Si no, para prevenir. Bueno, esperemos que ahora, que se sabe lo que puede pasar, actúen. Sabemos que nos puede responder el gobierno, son 50 y tantos campamentos de Techín, no podemos proteger a todos, pero sí se puede reforzar la zona, estamos seguros. Bien, tras la pausa, conozco el rostro del hombre, que dirigió el secuestro en Ayacucho, del informante de la Dincote, a un cabecilla senderista, increíble. Gracias. 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 Gracias.